Hoy toca este tema. Antes estaban divididos, ahora van todos en un bloque y es un tema también muy extenso, o sea que va a haber cosas que también las pasemos por encima y ya está. Bueno, es muy interesante para empezar la introducción que hace el tema porque invita a la reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano es uno de los animales que tiene una conducta sexual más variada, aunque algunos animales también tienen variaciones, ¿de acuerdo? Depende del contexto, de los estímulos, de la privación previa, en fin. Pero entre los humanos, bueno, pues como bien sabéis, las mujeres mayores, pues decidir qué es lo normal y qué es lo anormal es difícil muchas veces, ¿no? Primero por los condicionantes culturales, sociales, etc. Luego nos remontamos al capítulo 2, ¿no? ¿Por qué criterios nos regimos? Por los estadísticos, por lo que está relacionado con la reproducción, que parecería una posición así un poco moralista, ¿no? Influyen también en la valoración de estos temas, pues a veces prejuicios, valores morales de cada uno, la valoración social, los propios problemas que uno pueda tener, incluso creencias de distinto orden. Bueno, entonces, por eso, pues ha habido, por ejemplo, dentro de las parafilias se han ido produciendo, aproximadamente, cambios, ¿no? De corte cultural y social. Por ejemplo, como bien sabéis, hasta hace unos años, hace bastantes años, que la homosexualidad, por ejemplo, salió de los trastornos parafílicos, ¿de acuerdo? Hasta entonces estaba considerado, estaba dentro de la categoría de trastornos mentales. Ahora, bueno, ya hace años, pues no está, obviamente, ¿no? Pero han sido los cambios sociales, digamos, en ese sentido, lo que han ido obligando a redefinir qué es normal y qué no es normal en este ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las categorías de problemas que vamos a ver en este tema y en las que se divide, digamos, toda la problemática sexual relacionada con los trastornos mentales son problemas en la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres, desde en todas las, en alguna, en una o más de las fases de la respuesta sexual, que empiezan desde el deseo hasta la respuesta orgásmica, ¿de acuerdo? Pasando por la dirección, etcétera, ¿de acuerdo? Y a eso lo llamamos disfunciones sexuales, ¿vale? Disfunción en la respuesta sexual. Cuando la diferencia, digamos, o la problemática está no en la respuesta sexual, sino en lo que es el objeto de deseo, el objeto de aquello por lo que una persona es excitada sexualmente, hablamos de parafilias. Y cuando la persona lo que siente es malestar, digamos, por la situación de encontrarse dentro de un cuerpo que entiende que no es el que le corresponde, ¿no?, con el género que socialmente se le ha atribuido, que habitualmente se hace desde el nacimiento atendiendo usualmente, ¿no?, al aspecto externo del niño o niña, pues, y eso genera un malestar porque la persona no se identifica con ese género que se le ha socialmente atribuido, hablamos de disforia de género. Bueno, luego puntualizaremos una cosa, porque es importante, porque el problema aquí, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, no es el hecho de que la persona se sienta, que sienta que pertenece a un género diferente al que le ha sido atribuido, sino el sufrimiento que eso le acarrea, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata, sobre todo, es de paliar el sufrimiento, no de cambiarle su identidad, ¿de acuerdo? Creo que me he expresado, ¿no? Creo que se ha entendido. Bueno, entonces, como siempre, os pongo aquí todo el listado con los códigos que aparecen en el original del DSM-5, ¿vale? Aquí están las disfunciones sexuales, como veis, tienen que ver desde el deseo, la estimulación, la excitación, la eyaculación o la erección en el caso del hombre, y la eyaculación, tanto si es retardada como si es prematura, como el dolor o malestar que pueda experimentar una mujer durante la penetración, ¿de acuerdo? O la ausencia de orgasmo, es decir, en cualquiera de las etapas de la respuesta sexual, desde el deseo hasta la fase orgásmica, se pueden producir en una o más de estas etapas disfunciones, tanto en el hombre como en la mujer, y son las que forman las disfunciones sexuales, ¿vale? La disforia de género se puede dar, se exigen unos criterios que nos vamos a ver un poquito más exigentes en el caso de los niños, o sea, se exigen más criterios, digamos, en el caso de los niños, porque lo que también se sabe es que niños o niñas, vamos, que durante las etapas precoces del desarrollo se identifican como pertenecientes al otro género, luego más adelante cambian eso y efectivamente se identifican con el sexo asignado. Entonces, digamos que a la hora de diagnosticar en estas etapas tempranas, por eso se exigen, digamos, más criterios, ¿no? Porque la variabilidad, digamos, y las posibilidades de que eso se modifique a lo largo del desarrollo todavía son muy grandes. Y luego el resto de los criterios ya se aplican a adolescentes y adultos, ¿de acuerdo? Bueno, luego siempre hay otras especificadas, no especificadas, siempre hay otras categorías, ¿no? Que son residuales cuando no se terminan de cumplir todos los criterios anteriores. Y luego dentro de los trastornos parafílicos, pues están, bueno, pues como veis, desde la etapa, digamos, de cortejo, de oteamiento, digamos, ¿no? El bollerismo, el exhibicionismo, el fronterismo, el masoquismo, el sadismo, la pedofilia, el petichismo, el travestismo... Bueno, yo tengo un listado que hay más de 50 parafílicos, o sea, que si queréis ya os lo mandaré para vuestra curiosidad, ¿no? Porque de vez en cuando te encuentras gente rara, a mí me pasa claro en mi trabajo, pues gente que le haga ir una denuncia por alguna cosa de estas. Y, bueno, pues por lo menos a ver cómo se llama, ¿no? En fin, si ya queréis, ya os lo mandaré como curiosidad, vamos. Pero lo que aparece en el DSM son estos trastornos, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por la primera. Ya hemos dicho que la disfunción sexual se define como los trastornos tanto fisiológicos como psicológicos que aparecen, que dificultan la participación o la satisfacción en la actividad sexual y que se producen en cualquier fase de la respuesta sexual. Entonces, en ese sentido, fase de la respuesta sexual, la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, empieza por la fase preliminar, que es la del deseo, ¿de acuerdo? Y entonces unifica las fases de excitación y meseta en una sola que denomina excitación y luego la última fase que es la de resolución, que es la fase orgásnica, ¿vale? Aparece también, especialmente en el caso de la mujer, pues en ocasiones la reacción de dolor a la penetración y, bueno, aquí no es el DSM-3RE, o sea, lo que nosotros estamos viendo es el DSM-5, ¿vale? Bueno, entonces, según el famoso estudio de los años 60 de Master y Johnson, las distintas fases se definen por una serie de características fisiológicas, psicológicas, que las tenéis aquí descritas en la fase de excitación, pues empiezan a aparecer cambios fisiológicos que, digamos, que empiezan a señalar que el organismo está siendo activado sexualmente, empieza lubricación vaginal, dilatación de la parte superior de la vagina, aumento del clítoris y de los pechos por vaso con congestión y en el hombre comienza la elección también, aumento de la tensión del descreuto, elevación de los testículos, etcétera, ¿vale? En ambos casos incrementa ya la tasa cardíaca y la presión arterial. La fase de meseta o mantenimiento es cuando la excitación, la estimulación sexual se mantiene, incrementándose de manera importante la tensión con el aumento también de la vaso con gestión. La mujer se produce ya muchas veces contracciones en la vagina y aparecen también contracciones a veces involuntarias en el recto. La siguiente fase ya es la fase orgásmica, que es la fase de resolución, ¿no? Con una descarga explosiva, con tensión neuromuscular, cuando la estimulación alcanza su máxima intensidad y luego la fase de resolución, que supone una pérdida progresiva de la tensión sexual y vuelta al estado previo. Ahí los varones lo usual es entrar, obviamente, en un periodo refractario, durante lo cual es difícil volver a conseguir otra erección y otro orgasmo, pero en cambio las mujeres no experimentan periodo refractario, ¿vale? Estas fueron, en fin, etapas que se describieron así con esta precisión, digamos, por primera vez en ese famosísimo estudio de Mastery Johnson, que fue una revolución, ¿no? Digamos. Bueno, posteriormente se introdujo como fase cero, en una fase anterior, la fase de deseo o interés sexual, ¿de acuerdo? Porque si habéis visto, la primera fase, ya que veíamos aquí, ya estaba habiendo excitación, es decir, que estaba habiendo estimulación también. En cambio, la fase de deseo se puede producir directamente sin ningún tipo de estimulación, ¿no? Es previa, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces, dentro de los criterios diagnósticos de las disfunciones, todos los diagnósticos que entran dentro de las disfunciones tienen algunos criterios comunes, ¿de acuerdo? Y esos criterios comunes son, uno, la temporalidad, es decir, que la problemática dure más de seis meses, no basta con una ocasión, ni con dos, ¿vale? No basta con tener una erección, por ejemplo, o con tener una eyaculación precoz en un episodio o en dos, o con no alcanzar la eyaculación ocasionalmente, eso le pasa absolutamente a todo el mundo, ¿no? O con que una mujer, en un momento dado, pues no, con la estimulación adecuada, pues no resulte excitada. En fin, la respuesta sexual, además, como está inervada por el sistema nervioso autónomo, pues es muy sensible también a todos los estados emocionales y, por lo tanto, pues cualquier cosa, o sea, cosas de carácter emocional, preocupaciones, distractores, etc., pues lo ocurren a todo el mundo. Por lo cual, el criterio de la temporalidad es muy importante, ¿vale? Por encima de seis meses, luego que ocasione malestar subjetivo y luego que no se deba a otro tipo de problemática, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, que no sea causada, pues por un órgano, por una enfermedad física, pues que impida la vasocongestión, por ejemplo. Bueno, y luego algunas especificaciones también siempre. Si siempre ha padecido ese problema o lo ha adquirido a posteriori, en algún momento dado de su vida, pero previamente no tenía ese problema. Si se da en todo tipo de relaciones, es decir, si la especificación de generalizado o es situacional, o sea, si te pasa, por ejemplo, con todas las parejas o te pasa solamente con una persona, pero a lo mejor con otras personas no te ocurre o con otro tipo de estimulación no te ocurre. Y luego la gravedad, en función de los efectos, ¿no? Si se ha todo vinculado a las relaciones, pues leve, moderado o grande. Eso las especificaciones vienen en el DSM y las tenéis en el texto también, ¿vale? Bueno, vamos a ir viéndolas. Estas vuelven a ser. Entonces, el primero es, o sea, siguiendo el criterio ese de que como criterio cero, la primera fase sería la del deseo, pues el deseo puede estar hipoactivo también en el varón, ¿de acuerdo? Pocos lo admitirían, pero bueno, en estos tiempos quizá más, pero en fin. Entonces, el criterio es que está ausente, digamos, la fantasía, pensamientos o deseos de tipo sexual o idóticos. Es más cognitivo, digamos, ¿no? Y aquí intervienen muchísimos factores ambientales de estrés, de ansiedad, de depresión. Últimamente, los niveles de estrés y de depresión están bajando mucho las tasas de deseo, ¿no? Eso es lo que dicen algunas encuestas y algunos estudios. Luego, claro, este criterio de la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia real y cuál es la frecuencia deseada? O sea, muchas veces no es coincidente la frecuencia que uno desea con la frecuencia que desea la pareja. Entonces, eso es un problema mucho que está viendo en el diagnóstico. Si se diagnostica como asexual, asexual es una persona que no carece de interés, pero además que no se identifica, que no se identifica como un tipo de sexo, ¿no? Eso no se diagnostica como deseo hipoactivo. O sea, deseo hipoactivo se le diagnostica a una persona que tiene una identidad sexual, que tiene un objeto de deseo claro, o sea, que tiene un objeto de atracción, una orientación, la que sea, pero que no consigue tener deseo previo. Bueno, en este caso, en el caso del hombre. En el caso de la mujer, fijaos que unifican la falta de interés, o sea, el trastorno de interés o el deseo previo, con la fase de excitación, ¿de acuerdo? Se unifica en una categoría porque se da mucho solapamiento entre ellas. Hay algunas, igual que en el caso del varón, pues también hay que diferenciarlo de la sexualidad. Y en el caso de las mujeres, parece que sí que está muy condicionada esta fase, sobre todo el deseo previo a la edad, más que la excitación. O sea, la excitación puede requerir más estimulación, pero se puede alcanzar. Pero en cambio, el deseo previo parece que tiene una cierta dependencia también de los niveles hormonales previos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenéis que tiene que cumplirse al menos una de las tres siguientes, de las tres siguientes condiciones, ¿vale? Interés ausente o reducido, fantasías o pensamientos ausentes o reducidas, interés y habitualmente no receptiva. Y luego, para el tema de la excitación, excitación o placer ausente o reducido, en el 75% de las ocasiones que se ponga, ausencia de respuesta a cualquier invitación, a cualquier invitación se entiende que se considera adecuada, ¿no? No se trata de cualquier cosa, vamos, que se entienda aceptable, vamos. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad, es decir, falta de excitación. En al menos aproximadamente 75% de las ocasiones en que la persona esté, digamos, cumpliendo un contexto adecuado y recibiendo la estimulación adecuada también. Bueno, el trastorno eréctil, el criterio estadístico, digamos, es que una de cada tres veces, digamos, tenga marcada dificultad para conseguir la erección. Bueno, y luego pues hacen algunos comentarios respecto a la importancia de algunos factores como las expectativas, el papel que puede estar jugando la pornografía que están modelando determinados tipos de respuesta y de erecciones, porque, vamos, en fin, factores psicológicos, el modelo este fantástico de la sexualidad, ¿no? Esto de, en fin, que mantienen la erección ahí, lo que dura la película, que dura una hora, o sea. Y luego también es a considerar los efectos de la pareja. Muchas veces la pareja lo que siente, digamos, o lo que cree es que no resulta atractiva para su pareja y entonces, bueno, pues eso deteriora la relación, baja la autoestima, perdida de confianza, en fin, o sea que termina siendo un problema de dos, ¿vale? Por lo tanto, pues es importante también abordar eso. La eyaculación precoz, que como ya sabéis, pues se da al revés, es cuando la eyaculación no ocurre. Fijaos que pone un criterio temporal, o sea, aproximadamente en el minuto siguiente, o sea, 60 segundos, vamos, a la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo. Este criterio de los 60 segundos fue nuevo, esto no estaba antes, ¿de acuerdo? Antes el criterio era que, en fin, que entre sus expectativas y la de la pareja, pues la eyaculación se produjera de manera muy precoz, no te demoraba 60 segundos, o sea, para tener que estar ahí, ¿vale? En fin. Luego, hay que tener en cuenta también que, claro, con la edad también, pues este tipo de respuesta también se ve afectada y vuelta otra vez con la importancia de los modelos de las revistas pornográficas, de las películas, de los vídeos, etcétera, que son bastante poco realistas y que no tienen mucho sentido, ¿vale? La eyaculación retardada, perdón, sería, pues, por contrario, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones, entre el 75 y el 100% de las relaciones que se dan en pareja, se produce un marcado retraso que también, pues, de nuevo, tiene efectos sobre la pareja y diferencias individuales. En ocasiones, a veces, se produce una eyaculación anedónica, que es sin experiencia de orgasmo, que supone más una experiencia subjetiva, digamos, que fisiológica, ¿no? A eso se le da el nombre de disfunción orgasmica, en el caso del varón, ¿vale? Y luego el trastorno orgasmico femenino. Si estoy por ejemplo, una media de dos minutos ya no se consideraría eyaculación precoz. No, si el criterio es, si ahora son 60 segundos, pues, dos minutos es un campeón. O sea, por decirlo así. Claro, bueno, lo que pasa es que el otro criterio, el que se utilizaba antes, el que se utilizaba antes, que era, era muy subjetivo también, era la subjetividad de los dos miembros de la pareja y en último extremo también la del clínico, ¿no? Porque, bueno, pues, le tenían que contar su problemática y al final intervenía, digamos, la subjetividad de los tres. Yo creo que con esto de los 60 segundos lo... pues, es una manera, digamos, de poner un criterio que sea más subjetivo y de las subjetividades. Pero, digamos, que tampoco hay que estar con el cronómetro. O sea, que quiero decir que cuando una pareja tiene un problema sexual, yo creo que uno de los dos, o por lo cual los dos, casi siempre lo conocen. ¿De acuerdo? Porque el hecho de que ocurra alguno de estos fenómenos, alguna de estas disfunciones en la respuesta sexual en alguna ocasión es lo normal. Ya somos todos muy mayores. Nos ha pasado a todos. No pasa nada. Pero eso no... Pero eso no constituye un problema diagnóstico. ¿De acuerdo? Eso, bueno, pues, este día no tenías el día. Ya está. Pasan mil cosas en la vida, ¿no? La cuestión es que sea sistemático y que, como hemos visto, dure más de seis meses. Ahora, según el criterio... Según el criterio para eyaculación precoz, lo que estuviera por encima de 60 segundos no entraría, digamos, dentro de ese diagnóstico. Fíjate que el criterio es un patrón persistente que la eyaculación durante la actividad sucede aproximadamente en pareja, ¿eh? Porque esto no se aplica, por ejemplo, a la masturbación. ¿De acuerdo? En el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo. Solo da el criterio de 60 segundos, ¿vale? Bueno, a veces, huyendo de la subjetividad, que es buena idea, huyendo de la subjetividad, pues, a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Bueno, en la mujer, pues, también puede ocurrir la ausencia de orgasmo. Claro, es importante partir también de que la estimulación haya sido la adecuada. Contamos con eso, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Entonces, también ocurriría, pues, el criterio sería ese, que un tercio de la mayoría de las ocasiones, un 75%, pues, habría retraso, marcado, infrecuencia o ausencia completa de orgasmo, una reducción en la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Y aquí, pues, también hay mucha variabilidad individual, ¿no? Desde el autoconocimiento que uno pueda tener, que es lo que le necesita, en fin, prácticas sobre distintos tipos de estimulación, no solo vaginal, sino, por supuesto, de clítoris. Y también se puede experimentar satisfacción sexual sin experimentar siempre el orgasmo. Si eso es ocasional, tampoco constituye un problema, ¿de acuerdo? Ni mucho menos. Puede ser perfectamente satisfactorio. En algunas mujeres ocurre una reacción de dolor durante la penetración, ¿vale? Entonces, al menos o durante la penetración vaginal, o dolor vaginal o pélvica en las relaciones vaginales en su intento, o dolor o ansiedad, o tensión o contracción en los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. A veces ese dolor no ocurre solo durante el coito, sino que incluso a veces ocurre poniéndose un tampón. Generalmente, esto además provoca mucha ansiedad anticipatoria, provoca mucho miedo, mucho rechazo, digamos, a la relación sexual. Muchas veces, digamos que hay una componente ahí de intentar evitar embarazos. En ocasiones es consecuencia de agresiones sexuales, por ejemplo, yo también las he visto. Y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que haya habido antes una estimulación adecuada y, por lo tanto, pues haya una lubricación, una vasocongestión, una dilatación, etcétera. ¿De acuerdo? No en seco. haya pelo, ¿vale? Suponiendo que todo lo previo estuviera bien, pues aún así se produciría dolor en alguna de estas características. Entonces, estaríamos en este diagnóstico, ¿vale? Trastorno por dolor, genito pélvico o en la penetración. Bueno, estos trastornos son muy frecuentes, a pesar de que la gente no las va apuntando por ahí. Pero el bajo deseo sexual, como os decía antes, es de los más prevalentes en España, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 37,2% y los hombres el 24,6%. Más en hombres de mayor edad. El trastorno táctil, pues también es, perdón, entre el 30% de los varones. Ejaculación temprana o precoz, entre el 20 y el 30% de los hombres, pero si aplicamos el criterio de los 60 segundos famosos, entonces ahí ya bajaría al 1,3. Es decir, a lo mejor es que la gente tiene una expectativa de durar mucho, mucho, mucho. Acordaros un poco de las expectativas esas de los modelos de peliculeros, sobre todo de pornografía. Eso en población general, pero en población clínica, pensar también que de todas las disfunciones, el 60% alrededor serán de erección, de las cuales siendo el 16% de eyaculación precoz, el 6% de deseo sexual individuo y eyaculación retardada. Y en mujeres, el 52%, el deseo sexual individuo también, el más prevalente, el 22%, vagilismo dispare uña, o sea, lo del dolor, digamos, a la penetración, y el 19% disfunción orgásmica. Es decir, que son problemáticas muy prevalentes, a pesar de que, como era de esperazos, la gente no lo vaya apuntando por ahí. Aparte de enfermedades, enfermedades como pueden ser endocrinas, los tipos de diabetes avanzadas, o geniturinarias, o cardiovasculares, musculares esquelétricas, etcétera. Uno de los factores que además ha caído en examen, más de una vez, que influye en la respuesta sexual es lo que se llama el rol del espectador. El rol del espectador es que la persona que está en una relación, en ese momento, en una relación de carácter sexual, en lugar de estar a lo que está, se coloca como desde fuera, y se observa. De ahí el nombre, el rol del espectador, porque se observa desde fuera, enjuiciándose, digamos, y pensando cuál está siendo su ejecución, cómo se está poniendo, qué posición tiene, cómo queda, si está guay, no está guay, cómo lo está haciendo, en fin, y entonces, eso al final, pues, obviamente, genera, uno no está en lo que está, ¿no? Y entonces, es una manera, digamos, en la que intelectualiza la situación, en lugar de dedicarse a disfrutar de las sensaciones, y a, y, y, bueno, y se coloca en una posición como distante, ¿no? y observándose desde fuera, ¿vale? El rol del espectador, no sé si os habrá pasado alguna vez. Bueno, luego, es importante también porque la respuesta sexual es también, como hemos dicho al principio, pues, muy influida por factores culturales, educativos, sociales, por estresores, por traumas, etcétera. Entonces, esta diferenciación de los que son factores predisponentes, que pueden ser, son factores que no son suficientes para provocar un trastorno, una disfunción sexual, un predisponente no es un factor causal, ¿vale? Pero puede favorecerlo, ¿vale? Eso es un predisponente. Están, son factores que actúan preparando la aparición a largo plazo de las disfunciones. Entre ellas, por ejemplo, está la educación moral y religiosa restrictiva, a mirar. El otro día, yo vi a una chavala de 25 años en mi trabajo, en mi informe, y entonces, me contaba que su padre la educó de manera muy, con creencias muy machistas, porque su madre los abandonó y entonces se criaron con su padre. Y entonces, me contaba que su padre le decía, es que todos los hombres son muy malos, no te fíes de ellos, porque puedes buscar lo mismo, no vayas con ninguno, no te fíes de ninguno. Y bueno, eso desde muy niña. Y entonces, ella me contaba, ahora tiene verdadera, bueno, después sufrió un uso sexual, y ahora tiene un rechazo terrible a las relaciones, hasta el punto de que ha roto la pareja, porque ella no puede, para ella es un trauma tener que exponerse a estar disponible, ¿no? Para la relación sexual la rechazada totalmente, bueno, empezaron tratamientos, pero, pero fijaos lo que me decía, o sea, en realidad lo que ella me decía no tenía que ver con el trauma del abuso, que había sido otra persona, sino que me decía, es que cuando lo intento, siento que estoy traicionando a mi padre, siento que lo estoy traicionando, me siento como una traidora, me siento sucia por traicionar a mi padre, o sea, en realidad no era tanto el abuso, por supuesto, fuera su papel, pero esas creencias que ella tiene grabadas a juego, desde su infancia, digamos, es lo que, fijaos, como, como ella, como experimenta ella la relación sexual, como una traición a su padre, ¿de acuerdo? O sea, que parece una tontería, pero, bueno, esto es un predisponente, si en un momento dado, además, hay un precipitante, y sea, como en este caso había sido el abuso, pues se juntan los dos tipos de factores, y tenemos un jardín, porque la verdad es que la chavala, que por lo demás era chapo, de verdad, pues menudo problema, a ver si lo puedo resolver con ayuda terapéutica, ¿vale? Bueno, otros factores predisponentes, pues, inadecuadas experiencias sexuales, experiencias sexuales traumáticas durante la infancia, luego precipitantes, fijaos que el parto, por ejemplo, puede ser un precipitante de algún tipo de disfunción sexual, particularmente en la mujer, claro, y la infidelidad también, problemas generales en la relación de pareja, y luego, bueno, depresión, ansiedad, y la edad, y luego de mantenimiento, sobre todo, la anticipación y los sentimientos de culpa, luego también problemas con la propia imagen corporal, complejos, inhibiciones, poco tiempo, dedicado, ¿no? Que la que te pilla, que te mato, o como dicen Nicolau, con te bien y estate quieto, pues no, o sea, no es suficiente, ¿no? Bueno, lo digo para que os ríais un poco, pero lo que os señalo es, acordaos de cuál es cuál, o sea, acordaos de cuáles son los predispos, porque os pueden caer, los sentimientos de culpabilidad son un factor predisponente, o la escasez de información sexual es un factor predisponente para la disfunción sexual, pues no es predisponente, es de mantenimiento, ¿vale? O sea, que os acordéis de dónde está cada uno, ¿vale? Porque eso ha caído más de una vez también. Bueno, el DSM-5 considera como factores etiológicos, pues algunos asociados al otro miembro de la pareja, cuestiones de relación, como era natural, factores psicológicos individuales, tanto que tengan que ver con la patobiografía traumática, por ejemplo, nuevos abusos, como complejos, imagen corporal, etcétera, luego culturales y religiosos, y luego factores de salud, enfermedades metabólicas, cardíacas, cardiovasculares, etcétera, las que no desean, ¿no? Bueno, una cuestión que también es interesante es la diferencia, digamos, entre las personas que tienen problemas de disfunción sexual y las que no tienen, ¿no? Entonces, estas cuatro características, sobre todo, y cómo responden a los estímulos externos y a los distractores, mientras está ocurriendo la actividad sexual, ¿de acuerdo? unos se centran, otros no se centran, otros manifiestan respuestas afectivas positivas, mientras otros manifiestan respuestas emocionales negativas, afectivas negativas, en fin, bueno, unos sobreestiman, unos sobreestiman, unos sobreestiman, su capacidad de control sobre la respuesta sexual, otros la subestiman, por ejemplo, las personas con disfunción, marea, entonces, bueno, pues, esto, una cosa que es muy interesante, que por cierto aún me queda de contestar una pregunta de una compañera de aquí del grupo, sobre este modelo, es el modelo de Basso, de una autora sobre la respuesta sexual femenina, fijaos, el modelo de Mastery Johnson, sigue un modelo de respuesta sexual que estudió, pues, ya por los dos miles de personas, de mujeres en los años sesenta, en Estados Unidos, imaginaos cómo estaba España en los años sesenta, o sea, de misa y mantilla, ¿no? Estados Unidos, bueno, pues, eran los sesenta, era, había pasado ya el mayo del sesenta, bueno, no había llegado en el mayo del sesenta y ocho, pero ya las cosas estaban muy moviditas, había más apertura, por supuesto, y, pero el modelo de respuesta sexual que da, digamos, tiene mucho que ver con la idea de liberación sexual de la mujer, etcétera, etcétera, todo hay que ponerlo en el contexto histórico, ¿de acuerdo? Que no podemos verlo ahora, las cosas de hace cien años, ni de hace ochenta con la perspectiva actual, hay que ponerla en el contexto, pero esta mujer mason, lo que viene a decir es que en muchas mujeres también la respuesta sexual será sin deseo previo, lo que no quiere decir que no sea satisfactorio, sino que lo que busca la mujer no es necesariamente la estimulación sexual o la excitación sexual, sino lo que tiene es un mayor deseo de intimidad, lo cual también es placentero, ese deseo de intimidad le lleva a la aproximación física y, por supuesto, no se puede decir que no pueda disfrutar, obviamente, y que no pueda alcanzar el orgasmo, pero que digamos que la respuesta sexual en el caso de la mujer estaría más vinculada, lo que plantea es que estaría más vinculada a la necesidad de intimidad, que eso le resultaría también muy satisfactorio y esa necesidad de intimidad, más que el deseo sexual previo o a priori, sería lo que le llevaría a la aproximación a la actividad sexual. Miraos la figura 14.2 que tiene mucho interés y el modelo también tiene mucho interés, ¿vale? Bueno, luego ya las parafilias que como hemos dicho son desviaciones del objeto de interés sexual, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que les quita a una persona que tenga alguna problemática de estas es un objeto o un estímulo que no es, que se considera que no es el normativo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues la diferencia muchas veces es que es lo normal, La cuestión, por ejemplo, en la masturbación, ¿cuál es el estímulo? Aparte de la mecánica, muchas veces es fantasía, ¿no? También. La homosexualidad, como ya os he dicho, pues salió del grupo de las parafilias hace ya muchos años, porque la evolución de la sociedad aceptó la homosexualidad como una cosa absolutamente normal y entonces salió de las clasificaciones de psicopatología, ¿vale? Bueno, entonces otro aspecto fundamental a considerar es si las parafilias incluyen agresión o peligro para el que lo practique o para el objeto que es practicado o que atente a la libertad de otra persona, como en el caso del exhibicionismo, el bollerismo, el fronterismo, la pedofilia, la violación, etcétera. Os hago un paréntesis, la violación no está dentro del grupo de las parafilias, ¿vale? En cambio la pedofilia sí. ¿Por qué no está la violación? Pues, a ver, algunos críticos, digamos, pues argumentan que, bueno, críticos o cínicos más bien, argumentan que porque no tienen trasfondo de trastorno mental, ¿no? Sino que tiene más que ver con la agresión que porque con el sexo. Por otro lado, cabría el peligro, cabría el riesgo de que, puesto que si la violación estuviese dentro del grupo de los trastornos mentales, en este caso parafílicos, hubiera códigos penales que permitieran la aplicación de atenuantes, ¿no? En el caso de ser detenido, de ser detenido y condenado por violación a una persona, ¿vale? En cambio la pedofilia, que como sabéis es la atracción por niños, sí que lo está, ¿vale? Sí que está contemplado dentro de las parafilias, pero también os quiero decir ya que, por ejemplo, la jurisprudencia española no acepta la parafilia como atenuante en el caso de personas que abusan sexualmente de menores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque lo que viene a decir la jurisprudencia, y yo tengo algunas sentencias del Supremo que sentaron jurisprudencia sobre el asunto, es que, oiga, bueno, usted tiene un problema clínico que se llama paedofilia, paedofilia, pero si usted sabía que tenía ese problema, pues ha pedido usted ayuda, se ha puesto usted en tratamiento, se ha quitado del medio, en lugar de trabajar en un colegio de entrenador deportivo, se ha quitado usted del medio y ha pedido tratamiento, ha hecho usted algo por evitar esto, no pues a correr, cumplir y punto, ¿vale? O sea que, bueno, luego vais a ver que un problema dentro de las parafilias es que algunos de los criterios es que se refieren a las fantasías, entonces, claro, medir las fantasías como de frecuentes o intensas han de ser las fantasías sexuales es una cosa muy difícil, ¿no? Luego, por otro lado, hay un, o sea, obviamente, de la misma manera que salió del grupo de las parafilias, salió la homosexualidad por presión social, también la sociedad, todas las sociedades y todos, en términos culturales unos más que otros ejercen presión sobre lo que debe ser normativo en la conducta humana, incluida la conducta sexual también, por lo tanto, también, bueno, no nos sorprenda el día de mañana cuando entre no sé qué comportamientos aquí o salgan, ¿de acuerdo? Porque todo está muchas veces sujeto a muchas presiones. Hay una tendencia, por ejemplo, a despatologizar las parafilias, no a despenalizarlas, que es distinto, sino a despatologizarlas, en el mismo sentido que están despatologizadas las violaciones, es decir, siguen siendo delito, por supuesto, pero no se considera que forma parte de los trastornos mentales. Hay una tendencia en ese sentido, ¿no? argumentando también que en determinadas culturas, en determinados momentos históricos, pues ha sido una conducta aceptable, en fin, bla, bla, bla. bueno, yo, en fin, no sé si tengo una opinión clara sobre esto, desde luego lo que tengo claro es que no se deben despenalizar, eso sí que lo tengo claro, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues son cosas para la reflexión y para que las penséis. Entonces, la definición de parafilias es la condición por la que un individuo se siente atraído, fantasea, desea o actúa, fijaos, es que uno puede ser pedófilo y no tocar a niños, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es el pedófilo y otra cosa es el pedrastra, que no todos los pedrastras, no todos los abusadores de menores son pedófilos, y no todos los pedófilos abusan de los niños. Puede ser pedófilo y limitarse a fantasear, ¿de acuerdo? o desear o sentirse atraído. Hacia un objeto sexual diferente de los habituales en una sociedad en nada, la parafilia, esa condición por lo que uno se siente así, no constituye un trastorno en sí mismo, es necesario, pero no suficiente para desarrollar un trastorno parafílico, hay muchísimas parafilias, y el trastorno parafílico ya aparece cuando hay una parafilia, es decir, hay un deseo, una fantasía o una acción por un objeto diferente de sexual, diferente de los habituales, pero que causa malestar o deterioro para el sujeto que lo padece, o cuya satisfacción supone un daño personal o un riesgo para otros, para terceros, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es la parafilia, que no constituye un trastorno en sí mismo, pero que en el momento en que genera malestar propio, o riesgo para terceros o daño, entonces ya hablaríamos de trastorno en calafílico, ¿vale? Bueno, características comunes, pues el criterio A, lo que sea la esencia del trastorno, goyer, exhibicionismo, deseo por niños, etcétera, etcétera, que dure al menos seis meses, y con un intenso deseo, ¿vale? Y el criterio B, malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay unas especificaciones, por ejemplo, si se da en revisión total, si es con gordir con trastornos de la personalidad, que es muy alta, o si se da en un entorno controlado, o sea, que tú tengas un pedófilo condenado por abuso sexual a menores en la cárcel, que no cometa tocamientos a menores en la cárcel, es lo normal, es que no puede, ya ve, el día que salga, lo veremos a ver, ¿vale? O sea, que eso son especificaciones que aparecen en cada uno de los diagnósticos. Entonces, los trastornos, pues el exhibicionismo, que es exhibirse en un lugar público, normalmente empieza en la adolescencia, ocurre casi exclusivamente en hombres, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir rapidito, porque os quiero contar una cosa. El boyerismo, que consiste en observar, ¿no?, a personas o bien desnudas, o bien realizando actividades sexuales, también aparece mayoritariamente en hombres, y mayoritariamente heterosexuales. En ocasiones deriva, tanto el exhibicionista como el boyerista, en ocasiones deriva, a veces, en delitos más graves, como la violación, por ejemplo, pero en muy pocos casos. O sea, o sea, tienen que reunir otras características, ¿de acuerdo? Pero algunos violadores, sí que han empezado, sí que han debutado, y han cumplido condena por exhibicionismo y boyerismo, algunos, ¿vale? No muchos. El froteurismo es, pues, frotarse, en fin, con intención de excitarse sexualmente contra otras personas que no, que son ajenas y que no consienten, ¿no? Pues lo típico del autobús o en el metro, que va a un atope y la gente se frota. Suele tener un carácter pasajero y se da con mayor frecuencia en edades jovencitas, jovencitos, prácticamente todos varones, ¿vale? La mayoría, la inmensísima mayoría varones. El sadomasoquismo que consiste en la necesidad de o bien humillar y causar dolor o bien recibirlo, ¿de acuerdo? Es más frecuente el masoquismo, por ejemplo, en el caso de mujeres, el sadismo se refiere a la necesidad de infligir el daño. y luego la hipoxifilia que consiste en excitarse a través de la privación de oxígeno por medio de un nudo o bolsa de plástico que a veces se producen accidentes y la gente fallece. Ha habido, digamos, levantamientos y autopsias que a una persona en una práctica de estas se le ha ido la mano, ha perdido el conocimiento y se había fallecido. El que no sé si conocía es un actor que salía en la tele con sus años que falleció y hacía una serie que se llamaba Kung Fu, que eso es muy joven, pero si alguno tenéis más edad o si lo buscáis, David Carradine se llamaba, me parece, pues falleció en una práctica masturbatoria con una bolsa de plástico o con un dibujo de una corredita o no sé exactamente cómo fue, pero fue con una práctica de este tipo. Es muy frecuente su asociación con el sadismo y con el masoquismo. En el caso de la pedofilia, el deseo, digamos, implica actividades sexual con niños prepúberes, es decir, menores de 13 años, la persona diagnosticada de pedofilia tiene al menos 16 y es al menos 5 años mayor que el niño. O sea, imaginaos, por ejemplo, un chaval de 16 o 17 años con una niña de 13 o 14. Pues veríamos a ver si es delito o no es delito, pero no sería pedofilia porque no hay una diferencia sustancial de edad, ¿de acuerdo? Y hay personas a las que les gusta, o sea, sienten deseo por los niños, pero otros sienten deseo por niños, pero también son estimulados por los adultos, ¿de acuerdo? En algunos casos únicamente aparece limitado al incesto. a veces cuando aparecen personas, hay personas también que sienten atracción sexual por personas de distintas edades, por ejemplo, por los ancianos y entonces eso se llama gerontofilia o por los adolescentes, efegofilia, ¿de acuerdo? Lo típico de los pedófilos es que, sobre todo de los que están más estudiados, que son los que tienen atracción por niños, que son los más comunes también, tienen distorsiones cognitivas, justificativas de la práctica sexual con niños, o sea, por ejemplo, creen que los niños disfrutan, que a los que los niños les provocan, que es una manera también de educarles, que para que, bueno, esto lo he oído yo, o sea, lo he oído, lo he oído de gente con este tipo de problemas, pero que habían pasado al delito, claro, que para que se lo enseñe a alguien en la calle, pues se lo enseño yo que pasó soy su abuelo, o cosas así, o sea, tienen esas creencias, esas distorsiones cognitivas que les hacen justificar lo que hacen, ¿de acuerdo? No todos, no todos, pero algunos sí, ¿vale? Bueno, vamos a terminar las parafilias, luego el trastorno de fetichismo es cuando es un objeto, el objeto lo que atrae sexualmente a la persona, lo típico de ropa interior, zapatos, cuero, bueno, acordaos de lo típico del zapato rojo en las películas, también es muy comorbil con trastornos de personalidad e intersexualidad, pero también es muy común que se dé atracción sexual por partes del cuerpo que no son las zonas genitales, y a eso se le llama parcialismo, ¿de acuerdo? que sientan atracción por los brazos o por el muslo o por la pantorrilla o por el pie o por el ombligo, ¿de acuerdo? o lo que sea, a eso se le llama parcialismo, ¿vale? Y luego el travestismo, que no hay que confundirlo con la, con la, el cambio de orientación sexual ni con la disforia de género es que, es que la extinción sexual se produce por el hecho de vestirse, vestirse o por las fantasías o el deseo o el hecho de vestirse con el, con aspectos, digamos, de, 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 del otro sexo, ¿vale? Se llaman fetichismos y la extinción se produce con tejidos materiales o problemas de vestir o autoginafilias y la extinción se produce por pensamientos, imágenes de uno mismo como mujer, ¿vale? El hecho de sentirse mujer, de, de pensar que está menstruando o lactando o tanto lactancia o lo que sea. Pero, eso no implica y eso le excita sexualmente, pero eso no implica ni que haya disforia de género ni que haya un trastorno que se abande la identidad sexual ni que haya un cambio en la orientación, simplemente que le excita el hecho de sentir cosas que solamente pueden experimentar las mujeres, por ejemplo, como en el caso de la autoginafilia, la autoginafilia, sí, la autoginafilia solo se puede en mujeres, perdón, en hombres que se excitan creyendo, bueno, creyendo o no, fantaseando o imaginando, imaginándose a sí mismo haciendo cosas que son únicamente propias de mujeres, como la lactancia, la menstruación, los pechos, etcétera, ¿vale? El fetichismo se puede dar también en mujeres, pero es más común en hombres también, de hecho, todas las parafilias son más comunes en hombres, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, y luego otros, ya os digo que hay, ya, yo tengo una lista de 50 y tantas, o sea, que estos son, bueno, pues zoofilia, pues que siente atracción por animales, escatología telefónica que les cita de cibarradas por teléfono, necrofilia que prácticamente se da solamente en personas con trastornos psicóticos, prácticamente vamos, la coprofila que es la excitación sexual a través de, bueno, pues heces, etcétera, clismofilia con enemas, bueno, en fin, si queréis ya os mando por ahí una lista larguísima, ¿vale? Para que os suenen por lo menos o en un momento dado que sepáis cómo se llaman, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque es la hora de terminar lo de la disforia de género que nos quedó el otro día del tema anterior y por lo menos señalaros unas poquitas cosas, ¿de acuerdo? Aprenderos bien los conceptos, el género y la identidad del género, ¿vale? El género es una construcción social, es un papel público que se vive con unas características, ¿no? Como niño, niña, hombre, mujer y los factores biológicos son uno de los elementos que contribuyen, digamos, junto con los sociales, psicológicos, etcétera, ¿no? Al desarrollo del género. La identidad del género hay, perdón, esperar, y el género do eller el género Gracias. Gracias. Hola, ¿ahora se escucha? Ahora sí. Bueno, si hay algún problema, por favor me lo decís. He salido y he vuelto a entrar, pero esto sigue grabando. O sea que, en fin, disculpad las molestias. Lo siento. Bueno, seguimos. Entonces, aquí nosotros como profesionales tenemos que intentar prescindir de todo ello, evidentemente, y tratarlo de una manera científica, aséptica, con todo el respeto, como es natural, y conocer, digamos, qué dificultades pueden encontrar estas personas en su desarrollo. La disforia de género consiste en una falta de sincronización, digamos, de coincidencia entre el género asignado, a partir de, generalmente, del sexo anatómico o de la apariencia externa en el momento del nacimiento, y del género sentido, es decir, de cómo uno se siente. ¿De acuerdo? En un gran porcentaje de casos de consistencia, digamos, en la identidad, en la construcción de la identidad, de la infancia, al paso a la adultez, es por lo que el DSM exige como más criterios, digamos, que es como más riguroso, más exigente, a la hora de colocar el diagnóstico de identidad de disforia de género en el caso de los niños. ¿De acuerdo? Ese es el motivo, porque muchos de esos niños que durante la infancia infantil se sienten como pertenecientes a un sexo diferente, con una identidad diferente del que les ha sido asignado, luego van a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que andar, sí, siempre hay que andar con cuidado, pero en esos casos, pues todavía más. Es muy importante, en cualquier caso, que cuando ya esa tendencia, digamos, se va consolidando, pues es muy importante tanto el tratamiento médico como la terapia respecto, como el apoyo a la identidad que la persona siente. ¿De acuerdo? Son personas que sufren mucho desde el punto de vista de lo social y que ahora, porque creo que afortunadamente toda la sociedad en general lo tiene como mucho más asimilado, mucho más afectado, pero yo recuerdo hace ya un montón de años que me tocó hacer algún informe de un cambio de sexo, porque la persona había nacido varón, pero yo cuando la veo ya está transformada en mujer y para conseguir hacerlo, pues bueno, había esperado a que falleciera su madre para no darle, entre comillas, el disgusto. Era mecánico de la marina mercante en su vida como hombre y cuando se reincorporó, pues se reincorporó como mecánica de la marina mercante, efectivamente, pero ya con una identidad distinta. Imaginaos en un entorno tan tópicamente podemos pensar a lo mejor machista, ¿no? Y desde luego por lo que él contaba, o por lo que ya contaba, mejor dicho, pues seguramente lo era. Quiero decir que tuvo que ser muy duro, que es gente que afortunadamente ahora gozan de una mayor aceptación social, pero que en otras épocas pues realmente lo han pasado muy mal. De ahí también que en esos momentos el riesgo de suicidio, por ejemplo, por la marginación que sufrían, pues fuese más alta. Hay una tendencia a la despatologización de este tipo de trastornos y de hecho en la disforia de género lo que se diagnostica no es que la persona se sienta como perteneciente a otro sexo, sino que lo que se diagnostica es el sufrimiento que a veces esas dificultades que tiene para vivir como el sexo sentido le conlleva, ¿de acuerdo? O sea, que no se pretende en absoluto que la persona deje de tener la identidad sexual que por su propia naturaleza y por su propia vivencia y conformación como persona experimenta, sino atenuar, eliminar o por lo menos amortiguar en la medida de lo posible el sufrimiento que se le pueda conllevar y ayudarle a que en todas las facetas de la vida se adapte de la mejor manera posible. En el caso de los tratamientos hormonales para la supresión hormonal en la pubertad, tanto de testosterona como de estrógenos, en el caso de nacidas chicas, no siempre está indicada por la alta comorbilidad psiquiátrica que luego eso conlleva. Ahí hay que dejarlo, digamos, en manos de los expertos, en manos de los endocrinos, porque para cuando sea el momento oportuno, digamos, de iniciar ese tipo de tratamientos, porque pensad que las hormonas no solamente tienen un efecto en la identidad sexual, en el interés sexual, en la motivación sexual, sino que tienen efectos en otros tipos de receptores que también son cerebrales y que pueden afectar a otras funciones. Entonces, hay que tener cuidado y eso dejarlo, digamos, como es natural, en manos de los expertos, no de los endocrinos. Un momento que hoy me estoy cubriendo de gloria, a ver si es aquí. Bien, luego lo que es también de interés es diferenciar disforia de género de transgénero. Disforia de género es el malestar, como decíamos, que acompaña o que puede acompañar, no siempre. El otro día, no en esta clase, pero en la clase de... En la tutoría de evaluación les enseñé unas pruebas, un test de personalidad, otro de manual psicológica, y algunos otros me parecen neuropsicológicos, que apliqué a un adolescente que había nacido mujer y que yo ya lo veo con 17 años y quiere ir al registro civil a cambiar el sexo que pone, ¿no? El nombre ya lo tenía cambiado y a mí se me presenta ya... Ella ha hecho la transformación, se presenta ya como varón. Llevaba ya tres o cuatro años yendo al instituto como chico, toda su familia, en fin, tenía todo el apoyo del mundo, un chaval superequilibrado, en fin, normalito, un majete bastante maduro para la edad. Y bueno, en aquel caso, él no tenía malestar en estos momentos, lo había tenido en épocas anteriores hasta que ya tomó la decisión y recibió el apoyo, ¿no? Pero en estos momentos ya no. Pero, por lo tanto, en ese caso no habría diagnóstico de disforia del género, ¿de acuerdo? Sería una persona que ha adecuado su identidad social a su identidad sexual y ya está, pero si no hay sufrimiento y está bien adaptado, no hay diagnóstico, porque lo que se diagnostica es la disforia, no el cambio de identidad, ¿vale? Que eso no se considera patología. Bueno, entonces, la disforia sería el malestar que puede acompañar a una persona que experimenta esa incongruencia entre el sexo asignado y el sexo experimentado, ¿no? El cómo él se siente o ella, cómo se sienten como personas. Y transgénero es el sujeto que se identifica de forma transitoria o permanente con un género diferente al que le asignaron cuando nació por el sexo aparente que tenía, pero no necesariamente se identifica, o sea, por ejemplo, alguien nacido hombre no necesariamente se identifica como mujer ni viceversa, sino simplemente con un género que no es el suyo, que puede ser, puede no ser ni siquiera el del hombre ni el de una mujer, ¿vale? Ya veis que no es exactamente lo mismo. Bueno, aquí os he puesto los criterios de diagnóstico del trastorno de disforia de género en niños. Fijaos que aquí dice, en el criterio A, bueno, que uno se siente expresa, tal, con una duración mínima de seis meses y con un mínimo de seis de las características siguientes. Fijaos que hay ocho, ¿vale? Hay ocho criterios y le exigen para el diagnóstico seis, ¿vale? Un poderoso deseo de ser del otro sexo, una insistencia en que él o ella es del otro sexo, en los chicos, en los nacidos chicos, ¿no? Con el sexo asignado, vamos, como chicos. Una fuerte preferencia por el travestismo, por simular a su ende femenino, las chicas asignadas como chicas, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente de chicos. El otro día, al hilo de esto, no sé si yo cuando veía la peluquería, pues me pongo la revista, pero ya que no me las compro, pues aprovecho de cotillar cuando estoy ahí. Y salía la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, que no sé si alguno de vosotros te ponéis cara, que era una cría, que cuando era muy cría, pues ella decía que era un chico y iba siempre vestido de chico, con esos petos americanos, esos petos de granjero americano de película, ¿sabéis, no? Y iba siempre con... Y el otro día, que ya es una adolescente, ya pues mayorcita, iba la chica, bueno, vestida de fe fatal total, súper exótica, o sea, que se le había pasado. Quiero decir que, a lo mejor lo que tuvo durante la infancia no fue exactamente una disforia de género, y fue un rechazo, digamos, a algún otro tipo de cosas que también aparecen, ¿vale? O sea que, un poco os lo comento como ejemplo así, poco famoso, de cómo estas cosas en la infancia, pues a veces, terminan cambiando, ¿no? Y terminan identificándose a lo largo del proceso de madurez, pues con el sexo que había sido inicialmente asignado, aunque muchos no, ¿eh? O sea, pero bueno, os lo cuento como ejemplo famoso, por si tenéis ocasión de verlo, pues que lo identifiquéis, ¿no? El tercero, preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo y fantasías referentes o fantasías referentes a pertenecer al otro sexo, marcada preferencia por juguetes, juegos, actividades usualmente atribuidos al otro sexo, marcada preferencia por compañeros de juego del otro sexo, en los chicos asignados, fuerte rechazo a los juegos, juguetes y actividades, o sea, anteriormente asignadas como masculinas y lo mismo en las chicas, ¿no? Lo contrario en las chicas. Siete, un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. Esto es muy característico en la infancia, incluso en la adolescencia, el rechazo a la anatomía mucho más que en el adulto porque no todas las personas con disforia de género terminan haciéndose operaciones de cambio de sexo. A veces la identidad se asume sin necesidad de esa operación quirúrgica que a veces no en todos los casos. A lo mejor puede ser asumida o recomendable o no acepta a la persona los que pueda conllevar, etc. Pero en los niños esto sí que es muy marcado, este rechazo a los genitales, digamos, propios, o sea, con los que, de la propia anatomía con la que que fisiológicamente o físicamente se expresa, eso es muy común. Y un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios del otro sexo. O sea, del sexo, perdón, que experimenta, del que siente. ¿Vale? Seis, fijaos, seis de estos ocho se tienen que cumplir. Todo esto, malestar clínicamente significativo, deterioro, etc. Luego puede haber algún otro trastorno del desarrollo sexual, puede haber algún trastorno de tipo hormonal, por ejemplo, un trastorno adrenogénital congénito, una hiperplasia adrenal congénita o un síndrome de insensibilidad androgénica, que ya sabes que todas las células son insensibles a la actividad de la testosterona y por lo tanto no desarrolla carácteres sexuales secundarios. En fin, eso hay que especificarlo también porque en eso ya estará el endocrino lo habrá descartado o lo habrá estudiado todo. En adolescentes y adultos, fijaos, el requisito son un mínimo de dos de las siguientes seis. O sea, como veis, en el caso de los niños es muchísimo más exigente, ¿de acuerdo? Y los criterios, o sea, las exigencias pues son cualitativamente parecidas pero cuantitativamente menos exigentes que en el caso de los niños. Se entiende porque a pesar de que no en todos los casos se da así, pero ya digamos que la identidad en estas etapas ya está más construida y menos expuesta a cambios posteriores, ¿no? Aunque no siempre es así también. Bueno, entonces lo mismo, pues incongruencia entre lo que uno experimenta y lo que aparentemente ha sido asignado, ¿vale? Deseo de desprenderse de los caracteres sexuales propios, primarios o secundarios porque con una marcada incongruencia con lo que siente, respecto a lo que siente. Un fuerte deseo de poseer caracteres sexuales tanto primarios como secundarios del sexo opuesto. Fijaos que los caracteres sexuales, el deseo de tener los rasgos sexuales del otro sexo no aparecía en la infancia. En la infancia lo que aparecía era el deseo de vestir, de jugar, de comportarse, pero no propiamente los caracteres sexuales, ¿no? A pesar de que sí que experimentaban, sí que uno de los criterios era el rechazo a la propia expresión de los caracteres sexuales, ¿no? Un fuerte deseo de ser del otro sexo, un fuerte deseo de ser tratado como el otro sexo y una fuerte convicción de que uno tiene los centímetros y reacciones típicas del sexo del otro sexo que uno no fue así, ¿vale? Acordaos, seis de ocho y aquí un mínimo de dos de seis, ¿vale? Y lo mismo, pues también hay que poner si se trata de si presenta algún tipo de alteración endocrina, ¿no? Que pueda condicionar, digamos, esta identidad sexual diferente de la asignada y luego, esto es interesante, se llama post-transición cuando el sujeto ya ha hecho la transición, al sexo de identidad, ¿no? Como el caso del chavalico que os contaba que yo lo veo ya con 17 años pero que la transición de chica a chico la había hecho ya con 13-14 aproximadamente, ¿vale? Entonces ya sería post-transición. El chavalico que yo vi también estaba en tratamiento hormonal, habían suprimido las hormonas masculinas y con el tiempo pues tenía idea de operarse, de hacerse una mamectomía, una extirpación de las mamás pero en cuanto a la zona genital no lo tenía nada claro, le parecía que era muy pronto, ¿no? O sea, que solo se da transición si existe un tratamiento. no, a ver, la transición la transición se puede, se llama transición al hecho de adoptar el rol con el que uno se siente identificado, ¿de acuerdo? Lo que pasa que se trata esa transición si uno lo hace ya con 20 y tantos años y lleno de barba y con, en fin, pues va a ser muy difícil. Entonces ahora en estos tiempos, o sea, pero no es que se exija que tenga que haber un tratamiento para la transición, lo que pasa es que las personas que se sienten mal, que tienen disforia por estar en un cuerpo que creen que no es el que les corresponde por la manera que ellos se experimentan a sí mismos y se conciben a sí mismos, lo usual es que pues desde la adolescencia, a veces desde antes, pero si no, como mínimo ya desde la adolescencia, lo normal ya es que hayan acudido al médico, estén ya en tratamiento hormonal, se hayan intentado en la medida de, bueno, pues del criterio médico, ¿no? Porque luego hay casos y casos, pero lo usual ya es en la adolescencia tratar de suprimir las hormonas nativas, digamos, ¿no? Las del sexo fisiológico, por decirlo de alguna manera, que va a producir y por ejemplo el chequeo que ya os contaba pues suprimir en la medida de lo posible la producción de estrógenos para que no desarrolle mamas, ¿de acuerdo? Y aún así pues tenía intención de de operarse de más mayor para hacer una extirpación, pero ya de más mayor, ¿vale? Pero no es necesario que, no es imprescindible que te operes ni que, de hecho, muchos no se operan, por ejemplo la zona genital, mucha gente no se opera porque es una operación muy dura, muy difícil, con muchos riesgos, muchos riesgos luego de funcionalidad, o sea, y bueno, pues la gente, no todo el mundo está dispuesto a asumir esos riesgos, ¿no? La la vaginoplastia o la penectomía, etcétera, o la mastectomía, la faloplastia, todas esas intervenciones, algunas son muy difíciles, tienen mucho riesgo, no siempre puede haber por la circunstancia particular de cada uno riesgos añadidos y no todo el mundo se lo hace, ¿de acuerdo? Post-transición, aquí lo definen como el individuo que ya ha hecho la transición a una vida de tiempo completo en el sexo deseado haya ido o no al juzgado a cambiar los datos, sus datos y se ha sometido o se está preparando para someterse a algún tipo de intervención o tratamiento médico, por ejemplo, tratamientos hormonales o tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Pero en la vida real no todo el mundo hace esto. Yo también tuve un caso de en este caso venía ya transformada mujer, ¿vale? y había nacido hombre, además de etnia gitana, por cierto, de aquí de Pamplona, imaginaos en una familia de una etnia que son tan conservadores, ¿vale? en general, por lo menos eso es lo que ella contaba y entonces había nacido como hombre y y se presentó como mujer y ella ni se había operado ni además era, trabajaba en una empresa de automóviles, no sé si era la Opel o la o la Volkswagen, no me acuerdo si era de aquí o de Fragoza, bueno, el caso es que además era delegado sindical, delegada sindical, quiero decir que y no se había hormonado nunca y además nunca y desde luego no tenía ninguna intención de operarse, había hipotecado su vivienda para poder operarse porque, ah sí, perdón, sí, sí, claro, para poder operarse sí que se había operado, sí, pero había tenido que hipotecar su vivienda porque su familia por supuesto no quería saber nada de de ella y y había invertido todo su patrimonio y y el futuro vamos hipotecándose para para poder costearse la operación porque en aquel momento no estaba financiada por la sanidad pública, ¿de acuerdo? se había enfrentado a toda su familia, todo su entorno, se había ido de la ciudad donde siempre había vivido pues a otro sitio pues para empezar de nuevo porque con ese entorno pues me iba a ser más difícil, o sea que lo que os quiero transmitir es que es gente que de verdad eh habrá de todo por supuesto pero yo los que he tenido las personas que he tenido ocasión de conocer de verdad que que hace falta mucho valor para para afrontar muchas veces ¿no? toda esa reacción social y todos esos prejuicios y afortunadamente como digo va cambiando y por ejemplo el chavalico que vi la última vez que lo vi este año pues se ha encontrado con un entorno familiar escolar, social, deportivo maravilloso y estaba fenomenal el chaval estaba con una bomba muy bien ¿vale? bueno y entonces eso que os acordéis que es importante eso que los criterios en caso de los chicos de los niños perdón de la infancia son mucho son mucho más exigentes ¿vale? la prevalencia no es excesivamente alta ¿de acuerdo? siempre eh el doble de nacidos varones frente a mujeres y a veces más de 2 a 1 o incluso de 4,5 a 1 ¿vale? en la adolescencia ya hay mayor varidad muchas veces los síntomas o sea el indicador de que las expresiones digamos del menor empiezan en edades muy muy tempranas pero de ellos persisten en ese cambio de identidad entre como mucho el 30% de los nacidos hombres y entre el 12 y el 50% de los nacidos mujeres pero el resto conforme avanza a la edad llegan a la adolescencia y luego a la edad adulta pues lo usual es que o sea es más frecuente que cambien ¿no? o sea que se adecúen que su identidad al final se construya sobre su sobre el sexo sobre el género asignado ¿de acuerdo? por eso precipitarse en estas edades muy tempranas con temas hormonales etcétera etcétera en edades muy tempranas hay que tener mucho cuidado porque porque es que muchos de estos niños y niñas luego no van a a mantener esa identidad ¿no? sino que la van a adecuar a la asignada ¿de acuerdo? eso es importante bueno ¿y qué más? cuando empieza factores de riesgo pues ambientales genéticos fisiológicos temperamentales hay veces que por ejemplo los de inicio tardío por ejemplo a veces se debutan primero con un patrón de travestismo fetichista que os acordáis que aparecía en las parafillas es decir de personas que se que se excitan sexualmente a través de vestirse con ropajes de otro sexo y que incluso evoluciona hacia una autoginefilia que os acordáis que era aquello de que la parafilia que la excitación sexual derivaba del hecho de sentirse mujer no solo de vestirse como el travestismo sino de sentirse de pensar que estaba dando lactancia en fin estas cosas ¿no? bueno en fin algún predisponente de tipo biológico pues puede que haya pero bueno por ejemplo los hombres con disforia de género tienen más frecuentemente hermanos varones mayores puede que haya algún tipo de razón biológica o a lo mejor educativa bueno es un dato recomendaciones para el tratamiento pues sobre todo la aceptación ¿no? la aceptación los los lo primero afianzar ayudar a la persona o sea ayudarle a que a que afirme la identidad la que sea sin intentar ni provocarla ni dirigirla ni precipitarla ¿de acuerdo? simplemente hacer una tarea de apoyo entrenar habilidades de afrontamiento de resiliencia los grupos de autoayuda en ese sentido son muy interesantes por ejemplo cuando se va a hacer la transformación por ejemplo la vestimenta en el nombre etcétera y hay que ayudar al crío pues a incorporarse al entorno escolar pues el terapeuta o el equipo ¿no? generalmente pues bueno pues hace la preparación de eso con el centro con la propia persona la manera de afrontar esa situación etcétera ¿vale? y luego los tratamientos médicos hormonales dependiendo unos u otros en función de esto o las cirugías ¿de acuerdo? pero las cirugías ya se suelen hacer más de en época adulta y ahí ya pues la decisión es es más esto ¿no? bueno la legislación en España hasta hace un tiempo yo por esas razones los vi ¿no? vi a estas personas a las que las que os he contado en los dos casos eran nacidos hombres y con identidad femenina adultos ya y ellos ellas sí que tuvieron perdón que pasar por el registro civil y tuvieron que someterse a una exploración tanto del médico forense como psicológica en mi caso o sea en este caso para acreditar que ese deseo de cambio de la identidad no obedecía a ningún trastorno mental no estaban piradas ni ni se les había ido la bola ni en fin ni era una tontería pasajera ni nada se me dejaron que no eso ha sido suprimido de acuerdo y en el caso del menor que vi con 17 años la cuestión era por si tenía para valorar si tenía la madurez suficiente como para tomar esa decisión puesto que se trataba todavía de un menor de edad ¿vale? pero si hubiera tenido 18 años pues ya estaba no tenía por qué haber hecho nada ¿vale? bueno espero que os haya resultado de interés y sobre todo eso que un poco la estrategia sobre todo es la de apoyo la de al principio ser pacientes ya veremos a ver hacia dónde tira sin presionar sin dirigir sin pero desde luego siempre apoyando ¿vale? y ya una vez que la cosa ha estado viendo más clara pues ayudar a hacer la transición en todos los planos ¿no? y la tanto la propia autoafectación como la afectación de los entornos ¿vale? ¿vale? Gracias.